En la sede Duoc San Joaquín se llevó a cabo una jornada de donación de sangre con el apoyo del Ministerio de Salud y la ilustre Municipalidad San Joaquín. La actividad que se realiza en toda la sede de esta casa de estudios a nivel nacional se realiza hace tres años y tiene por objetivo fomentar una conciencia de donación de sangre voluntaria y altruista. Así lo confirma Sandra Flores, directora de carreras técnicas del área de salud de la sede Duoc San Joaquín. La actividad que estamos realizando en este momento es una actividad que se realiza ya desde hace tres años en la institución y se realiza en todas las sedes de Duoc. Esta actividad tiene como fin fomentar el hecho de que los alumnos tengan una conciencia de donación voluntaria, voluntaria y altruista. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se conviertan en donantes siendo desde jóvenes hasta llegar a ser adultos. Esto trae consigo el hecho de tener un comportamiento de vida un poco más saludable y tener conciencia de ayuda colectiva. O sea, ayudar a los demás sin tener muchas veces claridad a quien se está ayudando. Finalmente, en esta campaña trabajan colectivamente todos los alumnos de cada una de las sedes, con resultados muy satisfactorios en todas las regiones. You can do it!